El Pablo está aquí en el libro de Montrevo, que es un brazo de Pablo del campo de experiencia que es un tema que está bien, que es un tema que está bien. Vamos a estar con él, pero luego, con el sal, con el trabajo de la persona, yo tengo que ser tenido la vida sin interés, yo que soy el que más siento de dormir a sal, y creo que al señor González, me enseñó él, ¿el libro de aceptación?, con mi padres, con la cara que le dijeron a Addis, con el padre de Montrevo, en la iglesia en el libro de Montrevo, que yo quería hacer esto, quién era mi padre, yo quería estar con el padre, me iba a preguntar, mi padre, mi padre, me lo decía a mí que me yupo, que me lo decía, fue lo que quería hacer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.